Si encuentras 10 lucas en tu pantalón Llámalo más Si el grife te asciende en su premiación Llámalo más Si un par de gemelas te dicen que sí Te ganas tu viaje directo de ti Te haces millonario viviendo maní Llámalo más Llámalo más Ahora con Claro Llamar desde tu celular Claro Prepago A cualquier celular o fijo a nivel nacional Solo cuesta desde 25 céntimos al minuto Activa la promo y Llámalo más